La empresa HNV Infraestructura Sociedad Limitada será la encargada de ejecutar las obras contenidas en el proyecto denominado Embellecimiento Circunvalación de Ingenio, tras ser adjudicada el pasado 26 de diciembre por el Servicio de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. El importe total de las obras asciende a 128.255,59 euros que serán financiados por la entidad insular. El objeto del proyecto se corresponde con una primera intervención que pretende embellecer la circunvalación Gran Canaria 189 entre Carrizal e Ingenio desde la calle General Moscardó hasta la conexión con la Avenida de los Artesanos, teniendo en cuenta que se trata de una de las principales vías de acceso al casco del municipio. Las actuaciones a desarrollar se pueden desglosar en dos grandes bloques, por un lado la adecuación o mejora paisajística de los márgenes de la circunvalación y por otro la obra civil de estabilización del talud mediante construcción del muro y posterior ejecución de solera y acera.